Bueno, comentaba con Rodolfo Garrido de esta nueva generación de mexicanos. Hace rato escuchábamos a Víctor Pagasa, lo que está haciendo con sus productos, sacándolos de la basura y lo está convirtiendo en cosas extraordinarias. Tú obtienes el permiso de un premio Nobel y empiezas a producir los precursores de las células madre que también pueden revolucionar el campo de la medicina, ¿no es así, Rodolfo? Así es, la médula ósea es la madre en sí. La formación de nuestros glóbulos rojos en la sangre, de nuestros sistemas inmunológicos en los glóbulos blancos, pero también las células madre, las que nos permiten regenerar nuestro sistema completo, Jaime. Muy recientemente nos dimos cuenta de la importancia de las células madre, que son realmente la base de todo el desarrollo de todos los organismos, de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Las células madre son la nueva puerta de la medicina. Es dar un paso a lo que la medicina no ha alcanzado, que es la regeneración absoluta de los tejidos. O sea, yo tomo este producto y ¿qué pasa? Tienes un mayor poder regenerativo en tu cuerpo para que tu cuerpo, al tomar una mayor abundancia de células madre, tenga más elementos de regenerar sus tejidos. Regenerar tejidos son tejidos nuevos, Jaime, y eso representa salud. Por eso es importante el producto y esa oportunidad a la salud pública. ¿Te pueden buscar los distribuidores? De hecho ya están cerrando contratos, invito a que vayan más, porque se están regionalizando. Entonces ese es el momento, como es un producto nuevo, hágame el favor de hablarnos, tome su ciudad y sea usted encargado de distribuir su ciudad. Así de sencillo, no es realmente un paso difícil ni muy esmero de hacer. Bueno, y ahora nos vas a presentar la levitación. Si te parece, vamos a verla. La trascendencia ahora de la ciencia. Vamos a tratar de dominar la gravedad. Esto es la cuarta fuerza fundamental del cosmos. Si la dominamos y lo probamos con la levitación, el rostro del cosmos... ¿Tú crees que algún día el ser humano va a levitar? El rostro del cosmos, que me haría... Ese es el objetivo. Por lo pronto, aquí en este documental... Dime que sí. Que es la segunda parte, te digo, ya lo logramos. Dime que sí. Vamos a levitar. Vea usted con Rodolfo Garrido. Gracias, Caio. Vamos a levitar. La historia de la levitación en el pasado es un pasaje gobernado por el misticismo y por fascinantes leyendas. Pero para el presente, la levitación es un tema de investigación selecto para la ciencia. Para ella, la levitación de un cuerpo no es un fenómeno fácil de gobernar. La fuerza de gravedad, abrazada por siempre a la masa de los cuerpos, la convierte en una fuerza muy difícil de dominar. Pero realmente podemos levitar, como la entiende la ciencia. Según ella, hay dos formas de poder levitar. Una es contrarrestando la ley de atracción sobre un cuerpo, como por ejemplo, una propulsión que empuje al cuerpo en dirección contraria a la fuerza de atracción. Y la otra es haciéndola desaparecer totalmente sobre un cuerpo. La ciencia de la levitación inició con las fantásticas narraciones de la ciencia ficción. Ahí, los hombres se elevaban por los aires de manera casi mágica y gracias a super tecnologías. Le siguió el dominio del aire a través de los globos aerostáticos, hasta que graves accidentes lo alejaron de la idea. Casi de manera simultánea, el hombre empezó a volar, pero utilizando aeroplanos que gradualmente fueron ganando los cielos para él. Pero ellos dependen de la correcta relación entre la formación del objeto, la velocidad de él y el aire, para así arrancar el secreto a la atmósfera y poder llevar así el hombre al cielo. La ciencia que se encarga de hacerlo es la dinámica de fluidos. Conforme el hombre fue probando el dominio de los cielos, inició una carrera para gobernar de manera definitiva la levitación a través de sus tecnologías. Ellas serían las precursoras de la levitación humana de nuestros tiempos. Así, institutos, agencias espaciales y universidades de todo el mundo, iniciaron un desarrollo sin precedentes de artefactos muy variados, basados en propulsión aerodinámica y propulsión a chorro, para hacerlos llegar a las alturas. Las tecnologías empleadas fueron muy diversas y muy singulares, como usted puede ver en estas imágenes. Pero en todas ellas hay un gran inconveniente. Se requieren grandes cantidades de energía para hacerlas operar y para mantenerlas levitando por los aires. Era necesario buscar otras alternativas más revolucionarias para ganarle la carrera a la gravedad. Estas tendrían que venir de otras fuentes y, por supuesto, más energéticas. Se provó con la levitación acústica. Los resultados fueron asombrosos y extraordinarios, pero lamentablemente muy contaminantes para el medio ambiente, ya que las vibraciones afectan a las formas de vida animal y vegetal. Entonces, se probó lograr la levitación con fuentes ultrasonicas. El resultado también fue espectacular y maravilloso, como puede ver en este experimento. Pero resultó peligroso, porque las frecuencias pueden cambiar las condiciones moleculares de la materia que queremos hacer levitar. La opción siguiente fue la levitación magnética y, sobre todo, con materiales superconductores a bajas temperaturas. Los logros no solo fueron exitosos, fueron históricos. Su perfección está siendo llevada para el servicio del transporte público en diferentes partes del mundo. Su proyección es infinita para el servicio de la humanidad. Su impacto ha sido tal que ha sido llevado a la excelsitud a través de esos laboratorios donde se ha hecho levitar objetos, insectos y otras formas de vida en densos campos electromagnéticos sin causarles daño alguno. Como puede ver, la levitación ya es una realidad científica. Es la nueva puerta del hombre no solo para entender la intimidad de la naturaleza, sino incluso para extendernos al cosmos. Solo caben dos preguntas por hacernos. ¿Realmente lo merecemos? Y la más importante de ellas, ¿estamos preparados para ello? Solo el tiempo nos dará la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!